de las autoridades, los vecinos de este sector, será de beneficio para este sector y no digamos solo este sector, ni para todos los cameleanos, es un paso más que yo y las cameleas. Estamos muy agradecidos por el apoyo de la municipalidad de parte del alcalde municipal y como decía, es un adelanto más, es un paso más que yo y las cameleas. Y estamos muy alegres, contentos y muchas gracias señor alcalde por el proyecto y esperamos a Dios que haya más proyectos para la camelea. Muchas gracias. Bien, nuevamente el agradecimiento a la corporación municipal porque es un pequeño proyecto pero se necesita también de dinero, ¿verdad? Entonces, ánimo a seguir adelante, a contribuir con el desarrollo de las comunidades. A continuación tenemos las palabras del alcalde auxiliar José Antonio Sirín Gómez. Vamos a darle las palabras a nuestra autoridad local. Fuertes aplausos. Bueno, señores, como alcalde municipal, pues buenas tardes, sus acompañantes y todo público que están alrededor, como los vecinos de nuestra comunidad, pues me imagino que están gozosos con este proyecto. La verdad, pues nos unimos también a ese gozo porque no todos pueden lograr esos proyectos a pesar de que, como dijo el COCODE, presidente de COCODE, de que es un proyecto pequeño pero no es fácil conseguirlo. Gracias al alcalde que siempre ha apoyado a nuestros vecinos y yo creo que nos gozamos con eso porque sin que Dios también permite eso, yo sé que no llega a cabo pero gracias a Dios de que Dios ha permitido y la verdad, pues nos gozamos también nosotros como autoridad tal vez nos falta unos días para dejar este cargo pero estamos contentos y esperamos inaugurar el día martes el proyecto que yo creo que toda la gente ya vio y yo creo que esas palabras tengo para el alcalde también, pues ánimo en los dos años que le falta, pues ánimo con los proyectos solamente y gracias. Gracias.